Señor, llévame a tus atrios Al lugar de santo Al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar, Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar, Santísimo Tócame, límpiame Quédeme aquí Señor, llévame a tus atrios Al lugar de santo Al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar, Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar, Santísimo Tócame, límpiame En mi aquí Tócame, límpiame En mi aquí Tócame, límpiame En mi aquí Tócame, límpiame Tócame, límpiame Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venid a ti Venid adoradores Adoremos a Cristo Redentor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida el Señor Gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Amor por siempre a ti Gloria a los cantares Del coro celestial Dios está aquí Al Dios de los altares Alabemos con gozo angelical Gloria a los cantares Gloria a los cantares Gloria a los cantares Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida el Señor Amor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Dios del amor Dios del amor η様 Orar a claridad Y realfineza Dios del amor Oh dulce memorial Dios está aquí Con toda su riqueza Con su cuerpo y sangre divina Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra, bendecida el Señor Honor y gloria a ti, Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Dios del amor Eres mi Rey, Jesús Eres mi Rey Tú eres fiel, Señor Tú eres fiel Eres mi Rey, oh Señor Eres amor y perdón Misericordia y en ti No hay nadie igual Tú eres fiel porque estás Siempre a mi lado, Jesús Tú eres fiel pues estás Por mi pendiente en la cruz Tú eres fiel Tú eres fiel Música Eres mi rey, oh Señor Eres amor y perdón Misericordia hay en ti No hay nadie igual Tú eres fiel porque estás Siempre a mi lado, Jesús Tú eres fiel pues estás Por mi pendiente en la cruz Tú eres fiel pues estás Por mi pendiente en la cruz Música Dios desde la noche de mi ayer Dios en el aroma que no hallé Dios en la sonrisa que encontré Dios allá en el niño que no fue Dios desde la infancia hasta crecer Dios cuando perdí a los que amé Dios cuando lloraba sin saber Siempre sin llamarte te encontré Música No sé en qué calle me dirás Buen día Buen día Tanto tiempo que no estábamos juntos Yo te diré Estoy tan ocupado últimamente Y si te arrimas esta noche a casa Y si te arrimas esta noche a casa Así charlamos y cenamos juntos Música Dios esta noche cenaremos juntos Juntos Habrá buen vino y estará en la mesa Lo más querido de mi vida entera Y algún recuerdo que golpeó a mi puerta Y algún recuerdo que golpeó a mi puerta Dios esta noche cenaremos juntos No tardes tanto que la vida pura No tiene tiempo y partirá la una Sabes de mí lo que de ti no supe nunca Tal vez no pregunté o todos me engañaban Pero hoy sé que tu nombre me recuerda a un milagro Que se ha quedado a oscuras en nuestro corazón Música Dios esta noche cenaremos juntos Habrá buen vino y estará en la mesa Lo más querido de mi vida entera Y algún recuerdo que golpeó a mi puerta Dios esta noche cenaremos juntos No tardes tanto que la vida pura No tiene tiempo y partirá la una Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Dios, no te olvides La mesa estará puesta con flores y mantel blanco Y en la puerta el barullo de los chicos jugando Dios, Dios, espera No te olvides Esta noche A la una No te olvides Palpita un corazón Pidiendo ser amado Está en la Eucaristía Es Jesús sacramentado Amor de los amores Cantar de los cantares O Santa Eucaristía Manjar de los manjares Amor de los amores Amor de los amores Amor de los amores Cantar de los amores Cantar de los amores Cantar de los amores Amor de los amores Amor de los amores Oh Santa Comunión, es Jesús el pan de vida Amor de los amores, cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares Orgullo de los ríos, esencia de las flores Mi canto es para ti, amor de los amores Amor de los amores, cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares Amor de los amores, cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares Tan transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, tomen y coman Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de Dios Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Este alimento renueva nuestras fuerzas Para caminar hacia la gran liberación Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Oh, gran invento de Cristo sabio y bueno Para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor Con este pan tenemos vida eterna Para caminar hacia la gran resurrección Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor En la familia de todos los cristianos Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cuando comulgamos nos unimos al Señor Formamos entre todos la familia del amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores A aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió A aquel que mi vida cambió Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores Rey de reyes, Señor de señores Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores A aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Rey de reyes, Señor de señores A aquel que mi vida cambió Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Días, Señor de señores Música Hace algunos años, algo estaba llamando mi atención Las hojas de los árboles movidas por el viento, golpeaban el cristal de mi ventana Algo me querían decir, me llené de valor ante lo desconocido y me decidí a descubrir Miré a través de la ventana y observé que alguien había llegado y estaba frente a la puerta de mi casa Lleno de asombro, me pregunté muchas cosas Era alguien que yo no conocía, pero estaba tocando en la puerta de mi casa Rápidamente bajé las escaleras de dos en dos y abrí con ansiedad Iba a hablar, pero me quedé mudo, no pude siquiera preguntar nada De repente la emoción, de repente la alegría Un nudo en mi garganta anunciaba un par de gruesas lágrimas que llenarían mi vida de gozo Frente a mí estaba la ternura, frente a mí el más hermoso de los hijos de los hombres Vestido de blanco resplandeciente, con sus ojos de miel, sencillez en la mirada Y aromas de amor brotando en sus palabras Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo He venido para darte vida y vida en abundancia Te ofrezco mi paz, no como el mundo la da, sino como viene de lo alto Como sólo mi Padre puede dártela Como yo quiero entregártela ahora Yo soy Jesús, el Hijo de Dios El camino, la verdad y la vida La puerta del cielo, la luz del mundo, tu luz Ábreme, que quiero entrar y cenar contigo esta noche Eres tú mi vida, siempre pienso en ti Eres mi camino, eres mi verdad Fluido en tu palabra, yo caminaré En mi vida entera, siempre, siempre hasta el final Nunca tendré miedo, si conmigo estás Te lo ruego, acompáñame Hijo de María, creo en ti Señor Hijo eterno y santo, hombre como yo Mueres por amor, te besa un hoy Una sola cosa, con el Padre y con nosotros Aunque ignoro cuándo, tú retornarás Para estar contigo, Señor Eres tú mi fuerza, mi seguridad Eres tú mi paz y mi libertad Nada en esta vida, nos separará De tu mano fuerte, sé que no me dejarás De todos los males, tú me librarás Y siempre contigo estaré Padre de la vida, viemos en ti Padre de la vida, viemos en ti Santo, santificador Y siempre contigo estaré Quieres que nosotros luchemos por la unidad Y por mil caminos nos conducirás A ser la familia de Dios Una excusa para estar aquí Caminando conmigo hasta el fin Solamente un pretexto Buscaste contarte a amarme Escogiste un pequeño rincón Humilde y simple, nadie lo imaginó Allí escondiste tu corazón y tu alma No sé cómo lo hiciste, pero te funcionó Me enamoraste y aquí estoy Me fortaleces, me das perdón Cuando estás en mí, todo lo puedo en ti Y solamente un pedazo de pan Con un poco de vino me das a cenar Pero es una excusa porque en realidad Son tu cuerpo y tu sangre los que están aquí Desde hoy yo no quiero alejarme de ti Y tú lo prometiste quedarte hasta el fin Al pie de tu sagrario me quiero quedar Y no me iré Me quedaré Escogiste un pequeño rincón Humilde y simple, nadie lo imaginó Allí escogiste tu corazón y tu alma No sé cómo lo hiciste, pero te funcionó Me enamoraste y aquí estoy Me fortaleces, me das perdón Cuando estás en mí, todo lo puedo en ti Y solamente un pedazo de pan Con un poco de vino me das a cenar Pero es una excusa porque en realidad Son tu cuerpo y tu sangre los que están aquí Desde hoy yo no quiero alejarme de ti Y tú lo prometiste quedarte hasta el fin Al pie de tu sagrario me quiero quedar Y no me iré Me quedaré Yo te llevo Desde niño muy adentro Te encontraba En el pájaro y la flor En la lluvia En la tierra Y el silencio Y en mis sueños Cada noche oí tu voz Desde entonces Quiero darte siempre gracias Porque pude darme cuenta De tu amor Te daré De tu cuerpo Y de tu sangre Y por siempre Y por siempre Te daré Te daré Y por siempre Mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado el regalo de la vida ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa En la risa De un niño Por la calle En la risa En la tierna Caricia De una madre ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la certeza y la alegría ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la certeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en aquellos que su amor se entrega ¿Cómo no creer en Dios? Si su rostro de bondad a todos muestra ¿Cómo no creer en Dios? Si lo vemos sin molarse cada día Sin buscar ni recompensa, ni alegría Ocultando su cansancio y su dolor ¿Cómo no creer en Dios? 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 Andando por el camino Te tropezamos Señor Te hiciste el encontradizo Nos diste conversación Tenían tus palabras Fuerza de vida y amor Ponían esperanza Y fuego en el corazón Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Llegando a la encrucijada Tú proseguías Señor Te dimos nuestra posada Te echó comida y calor Sentados como amigos Al compartir el cenar Allí te conocimos Al repartirnos el pan Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Peregrinos Te tropezamos Señor En todos los peregrinos Que necesitan amor Esclavos y oprimidos Que buscan la libertad Hambrientos, despalidos A quienes nos conoces A quienes damos el pan Te conocimos Señor Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Te conocimos Señor Y el pan Te conocimos Señor Te conocimos Señor Llega no Te conocimos Señor Te conocimos Señor Doce hombres y el maestro Doce panes y la vida Doce copas y la alianza Se mezclaban aquel día Donde Jesús lavándoles los pies Les enseñaba lo que es la vida Donde Jesús derramando su sangre Les perdonaba su maldad Mi vida, la Eucaristía Muchos hombres, el maestro Muchos panes, una vida Muchas copas, una alianza Se comparten hoy en día Donde Jesús con su resurrección Nos pide amarnos siempre y sin medida Donde Jesús con su Eucaristía Nos da la gracia de la nueva vida Eucaristía Un cordero El maestro Una ofrenda Subida Una muerte El camino El camino Forma nuestra Eucaristía Donde Jesús Se hace carne viva Y nos lo ofrece como pan De vida Donde Jesús Donde Jesús Nos baña con su sangre Y nos lo ofrece como alianza nueva Eucaristía 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 La gracia santa de la paz Eucaristía 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 Signo sagrado de unidad Eucaristía 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 Presencia viva en de Jesús Eucaristía En el mundo Eucaristía 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 El dolor Más grande Del amor Que usted De abused ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! En este mundo que Cristo nos da, Hacemos la ofrenda del pan El pan de nuestro trabajo sin fin Y el vino de nuestro cantar Traigo ante ti nuestra justa inquietud Amar la justicia y la paz Saber que vendrás, saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Saber que vendrás, saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan La sed de todos los hombres sin luz La pena y el triste llorar El odio de los que mueren sin fe Cansados de tanto luchar En la patena de nuestra oblación Acepta la vida Señor Saber que vendrás, saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Saber que vendrás, saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Saber que vendrás, saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Saber que vendrás, saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Saber que vendrás, saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Saber que vendrás, saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Si estás en todo lo que haces Partiendo a los pobres tu pan Saber que vendrás, saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Catana, me saludas con tu amor otra mañana, con un beso sublime, cotidiano. Cómo no decirte que te amo, si al calor del hogar, allá en la mesa, servido siempre está lo que aderezas, el alimento que viene de tus manos. Cómo no decirte que te amo, si has hecho para mí el universo, si te veo en la rosa y en los versos, y estás presente en todo lo que hago. Cómo no decirte que te amo, si tu misericordia es infinita, me perdonas, me guías y me mimas, y tu voz me conduce hasta tus atrios. Cómo no decirte que te amo, si soy la gracia que en mí tú depositas, vas molteando mi vida como arcilla, con tus manos divinas, de artesano. Cómo no decirte que te amo. Cómo no decirte que te amo, cómo no cantarte en el amor, si estás en todo lo que hago. Cómo no decirte que te amo, cómo no cantarte en el amor, si estás en todo lo que hago. Cómo no decirte que te amo, cómo no cantarte en el amor, si estás en todo lo que hago. Cómo no decirte que te amo, cómo no cantarte en el amor, si estás en todo lo que hago. Cómo no cantarte en el amor, si estás en todo lo que hago. Cómo no cantarte en el amor, si estás en todo lo que hago. Cómo no cantarte en el amor, si estás en todo lo que hago. Cómo no decirte que te amo, tú eres digno de loor y de alabanza. Te adoramos con panderos y con danzas, con cánticos y gritos te aclamamos. Tú eres el rey de más alto linaje y sólo a ti la gloria pertenece. Donde tú estás, Señor, todo florece porque llevas tu amor como equipaje. Hoy soy feliz al decirte que te amo. Tú eres el centro de todos mis afectos. Hoy levanto mi voz y grito al viento, definitivamente, Padre, yo te amo. Cómo no decirte que te amo, cómo no cantarte en el amor, si estás en todo lo que hago. Cómo no cantarte en el amor, si estás en todo lo que hago, eres el Señor. Cómo no cantarte en el amor, si estás en todo lo que hago. Cómo no cantarte en el amor, si estás en todo lo que hago. Se convierten ahora en el amor, si estás en todo lo que hago. Se convierten ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Cómo no cantarte en el amor, si estás en todo lo que hago. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Dios nos hace eucaristía en todo lo que hago. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. ¡Suscríbete al canal! 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 Al alma fiel en celestial manjar Al alma fiel en celestial manjar Indigno soy, confieso avergonzado De recibir la santa comunión Jesús que ves mi nada y mi pecado Prepara tú mi pobre corazón Prepara tú mi pobre corazón De que señor ingrado te he ofendido Infiel te fui, confieso mi maldad Con trito ya, perdón señor te pido Eres mi Dios, apelo a tu bondad Eres mi Dios, apelo a tu bondad Espero en ti, piadoso Jesús mío Oigo tu voz que dice ven a mí Porque eres fiel, por eso en ti confío Todo señor lo espero yo de ti Todo señor lo espero yo de ti Oh buen pastor, amable y fino amante Mi corazón se abraza en santo ardor Si te olvidé, hoy juro que constante He de vivir tan solo de tu amor He de vivir tan solo de tu amor Dulce maná y celestial comida Gozo y salud del que te come bien Ven sin tardar Mi Dios, mi luz, mi vida Desciende a mí hasta mi pecho Ven Desciende a mí hasta mi pecho Ven Hoy te quiero contar Jesús, amigo Que contigo soy feliz Si tengo tu amistad, no tengo todo Pues estás dentro de mí Después de acomodarme Haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan Completa estás, y así te das Estás ahí por mí Estás ahí por mí, ¿por qué conoces? Que sin ti pequeño soy De ahora en adelante Nada nos separará Ya lo verás Te escondes en el pan Te escondes en el pan Te escondes en el pan Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Eres mi lugar preferido Hoy quiero comunicar Aprieta mi corazón Y así de par en par Eres mi mejor amigo Muchos años Muchos años atrás A tus amigos Eres mi mejor Y así de par en par Eres mi mejor amigo Me vuelves a salvar Me vuelves a salvar Como lo hiciste en la cruz En cada misa tú Repites tu sacrificio Hoy quiero comunicar Hoy quiero comunicar Aprieta mi corazón Y así de par en par Eres mi mejor amigo Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios está aquí Está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo Hoy me puedo ir Dios está aquí, está aquí Y Él se goza en la alabanza de su pueblo Pues aquí nos está hablando y transformando Hoy nos manda su mensaje de amor Dios está aquí, está aquí Se siente fuerte su presencia entre nosotros Más fuerte y más brillante que la luz del sol Por medio de su Espíritu de amor Más fuerte y más brillante que la luz del sol Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le habla Él me puede oír Dios está aquí, está aquí Y Él se goza en la alabanza de su pueblo Pues aquí nos está hablando y transformando Hoy nos manda su mensaje de amor Dios está aquí, está aquí Dios está aquí, está aquí Dios está aquí, está aquí Dios está aquí, está aquí